¡Vamos! ¡Garan, Lundran! ¡Vamos, Vero! ¡Vamos, Vero! ¡Oh, la puta! ¡Toma, la puta! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¿Cuál va Froh takeaway? ¡Vá, dale, dale, dale! ¡Vá, dale, dale! ¡Bajos! ¿Qué ha ficado? No te van a coincidir, no te van a coincidir. Y bueno, que busque, Peche. Va a tener que renegar un poquito más. Un minuto más bueno. No, menos, menos. 40 segundos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Acá, acá atrás, Ferri, Ferri. ¿Dónde vas? ¡Tiro! 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 La verdad que creo que en el primer tiempo ya Libertad marcó el rumbo del partido. Y bueno, por suerte, con la ventaja que hicimos en el primer tiempo y de la manera que jugamos, creo que se notó que el triunfo era Libertad ya desde el principio. Sí, sí, lindo, viste, cuando empezó así, ganando en los primeros minutos. Y bueno, tratamos de manejar la pelota. Y bueno, ellas tuvieron esa que pegó en los dos palos, pero nosotros tranquilos. Sabíamos que jugando a la pelota íbamos a llegar con situaciones. Y bueno, así fue. Y llegamos muchas veces claras y convertimos. Sí, sabíamos que si bien el domingo no se jugó bien, pero pudimos lograr los tres puntos en San Jerónimo. Hoy teníamos que venir a buscarlos acá también para seguir ahí en la punta. Y creo que se jugó un poco mejor al fútbol. Y por ahí, no sé si hubo tantas situaciones, pero las que tuvimos pudimos concretarlas. Y eso es lo más importante. ¡Gracias!